Vamos, como cada día, a pesar del dolor que nos embarga, dar el reporte diario de casos correspondiente al 24 de julio de 2020 a 136 días de iniciada la pandemia. Para hoy, tenemos 190 casos confirmados. Ya lo comentamos, también el día de ayer tenemos una gran debilidad con Senetrop y algunos otros laboratorios debido a la falta de insumos. No han procesado muestras varios laboratorios, por ende, el número de casos es muy bajo. De estos 190 confirmados, hacen un total general de casos de 31.846. Tenemos 155 recuperados, que hasta la fecha se ha alcanzado 16.452 recuperados. El día de hoy hemos tenido 17 fallecidos, logrando así hasta ahora 908 fallecidos, lastimosamente. Tenemos actualmente 14.486 casos activos. La distribución de casos por sexo, tenemos 71 casos del sexo femenino y 115 casos de sexo masculino. Lamentablemente, como cada día, un alto número de casos mayores de 60 años, 36 casos y menores de 15 años, 2 casos. La distribución de los fallecidos, 7 femeninos, 10 masculinos, 12 mayores de 60 años, 11 del municipio de Santa Cruz y 6 del municipio del Torno. Tenemos 130 pacientes en UTI y 114 pacientes acoplados a un respirador. Esto nos llama a la reflexión, porque a pesar de la debilidad en los laboratorios y en el procesamiento diagnóstico, cada día tenemos que lamentar una media de 500 a 600 casos. Por eso, cumpliendo y siguiendo el legado que nos dejó el doctor Oscar Urenda, recomendamos, le pedimos y exigimos a la población cumplir con todas las medidas de autocuidado y bioseguridad. El uso de gafas protectores, el uso de barbijo, el uso de alcohol o alcohol en gel y el distanciamiento físico, que debido a la flexibilización de la cuarentena hemos visto un exagerado movimiento en la ciudad de Santa Cruz. Permítame informar que nuestro director del Servicio Departamental de Salud, el doctor Marcelo Ríos, se ausentará por unos días del trabajo físico, porque estamos en contacto permanente con él, porque hay un trabajo intenso diario que hacer con todo este equipo. Él se encuentra con un problema gastrointestinal, una úlcera, que ya está con el tratamiento indicado y esperemos que en los próximos días tengamos la resolución de su caso y lo tengamos acá con nosotros, porque lo necesitamos mucho. Estamos en el distrito 9 y vamos también a hacer el distrito 10. Estamos en los que son los manzanos 187, 188, 297, 138 y 137. Han salido aproximadamente 5 brigadas, que cuesta de más de 20 médicos por brigada, acompañados de sus guardias. Llegan a lo que son las casas de la familia, se mantiene el distanciamiento social, se hace la interacción, se pregunta sobre los síntomas. Más o menos 2.000 hogares visitados y duplicar, lógico, la cantidad de gente. Tenemos 5 o 4 consultorios atendiendo, así que invitamos a toda la población que venga para se atender, para información o si también necesita medicación, porque también estamos dando medicación. Gracias. 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 Gracias.